Música Recuerdo aquellos labios susurrando me han oído Las noches más bonitas contigo he vivido Te tuve entre mis brazos y no quise ver que fuimos más que mi voz Y me habla como te olvido Porque sin ti me derrubo, me he dado cuenta tarde Porque sin ti me derrubo, perdido en este mundo mi alma lentamente arde Sin ti me derrubo, me he dado cuenta tarde Y págale mi error Antes de que mi vida ahora te quiero yo Recuerdo aquellos labios susurrando me han oído Las noches más bonitas contigo he vivido Te tuve entre mis brazos y no quise ver que fuimos más que mi voz Y me habla como te olvido Porque sin ti me derrubo, perdido en este mundo mi alma lentamente arde Si tuve entre mis brazos y no quise ver que fuimos más que mi vida ahora te quiero yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!